La conductora del programa En Boca de Todos, Alexandra Arler abrió su corazón durante una entrevista al cantante de Cumbia Clavitó y su chela, sobre la muerte de su pareja, la bailarina Gris Laura en un terrible accidente. Alexandra Arler contó en vivo que vivió la pérdida de un familiar, un primo que fue como su hermano y que entiende perfectamente por el momento difícil que está viviendo el cantante de Cumbia Clavitó, pero que ella siguió adelante recordando los momentos más felices y eso mismo harás tú, le aconsejó.